En Vodafone Televisión seguimos trabajando para mejorar tu experiencia de usuario. Renovamos Videoclub con una interfaz más visual y con una oferta de contenidos mucho más amplia. La nueva navegación a través de raíles te permite moverte de una forma más fácil e intuitiva y te muestra en primer lugar los contenidos más relevantes para ti. Todos los contenidos incluidos en tu suscripción los puedes identificar con un candado abierto. Y los de pago con el símbolo del euro. Y los que no estén incluidos en tu suscripción con un candado cerrado. Ampliamos la oferta de contenidos. Transformamos FoxPlay en FoxNow para que no solo puedas ver los últimos capítulos de las series de Fox, sino que también tengas a tu disposición las temporadas completas de las series de más éxito de Fox. Sí, señor. Además de StartPlay, un nuevo servicio de suscripción con el que tendrás acceso a un sinfín de nuevas series. Vodafone Televisión, la mayor oferta de cine y series. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.